¿Cómo anda la plebada? Saludo a todos Miren aquí anda Mi buen camarada de Lery Echándole ganas Aquí tratando de arreglar este Este hammer que Parece que está liqueando poquito airecito por ahí Entonces es lo que vamos a ver Y aquí tenemos esta maquinita Que precisamente es para Chequear liquidaderas de aire Para eso es Entonces Es lo que vamos a ver A ver que funcionamiento hace Esta perrona En lo que Lery se conecta Voy a presentarles esta Suburban que tengo aquí Esta es una 2016 Esta Suburban Está chingona esta camioneta Esta camioneta pues es de Es de piel Trae su pantalla Trae todo Muy buenas camionetas Familiares Trae su sunroof Tercer asiento Todo trae Disculpen que Estamos atorados de nieve Miren cuánta nieve Este Pero pues es muy buena camioneta Es la de piel Y aquí la tenemos de venta Aquí en el dealer Aquí en el dealer Tenemos ese hammer Que también ya va a estar listo De venta Tenemos el Ferrari Este No se crean Este Ferrari es para los mandados Este Ferrari es para los mandados Pero tenemos esta truquita Esta es una Dash Ram 2014 Trae buen Buen enllantado Trae el Gemi La 1500 Cabinita y media Muy buena truquita 2014 Tenemos esta vencita De venta Tenemos este Ford Focus 2012 Este es el 2012 Están llenos de nieve Miren ese Grand Prix Que está ahí Es el V8 Ese es el V8 Está bien fuerte Ese carrito Y tenemos este otro Marquizón Ese Marquizón Son carritos de venta Baratitos Y aquí tenemos este Jeep Este es el Sahara Muy bonito Jeep Este Pues también está de venta Aquí en el dealer Tenemos esa Expedition 2011 De venta Expedition no se ha querido ir Tenemos este otro Esta troca Silverado También Silverado Blanca Es la cruca Cuatro puertas Tenemos este Jeep Y allá de aquel lado Está otro carrito Todo esto está de venta Pinche frío Hijo de su puta madre Que está aquí Congela Miren hasta el pinche Vaporcito sale Del frío que hay Tenemos poco inventario Viejos Poco inventario Porque Pues ahorita está muy cabrón Comprar No hay No encontramos Pero Pues esperamos Que las cosas Se compongan rápido Para traer El inventario Bueno Estamos esperando Una Tacoma 2014 Y un Challenger Que viene también De Texas ¿No? No mire A ver Cómo funciona Esa madre Pues pienso Que estoy haciendo Lo correcto A ver Qué pasa Bueno Esa madre Te dice El problema O qué No Nomás Me enseña A dónde Puede ser Que está Lequeando aire Oh Como se la va a mirar Salir al aire Orale Tan bonito Este pinche hammer ¿Verdad güey? Oh sí Este hammer Está chingón Está muy bonito Polarizadote está Es el H3 Buen enllantado Ya viene levantadito Bonito está el güey Y esta madre ¿Dónde se conecta güey? ¿Eh? ¿Qué no? ¿Tú han de él? ¿Se lo llevo? Sí No hombre ¿Lo necesitas? Sí Con el aire Por aquí Y esto es donde está el aire Oh Valiendo ¿Y la otra no la puedes? ¿Cuál la otra? La Tengo otra Oh ya De la llanta Sí Pero no te va a quedar aquí Güey ¿Sí me entiendes? Ajá No tienes entrada Ya porque dice que aquí 200 PSI No Pero 200 PSI Porque ese comprensor Ese comprensor Carga hasta 120 PSI Puta madre Entonces va a estar cabrón ahí Y lo se lo acaba de llevar aquel Sí Y cuánto lo va a hacer ¿Un rato o qué? Sí Pues va Está arreglando el Jeep El Cherocón Cuando ya lo ponemos Sale el humo Y sale aquí ¿Y a dónde más lo conectas? Ya está todo conectado Eso es conectado para la batería La batería aquí lo calienta Ya cuando lo calienta Aquí se hace el humo Y con La máquina le echa el aire Y sale aquí el aire El smoke ¿Y a dónde? Te avisa ¿A dónde es? Pues ya cuando se mete aquí Se va adentro del montón O sea Esa madre ¿Lo metes acá? Nomás le echas aquí Que tira el aire Y si está saliendo Se le está metiendo aire aquí Va a salir humo aquí Si se le está saliendo aire aquí O aquí Te va a enseñar dónde Te va a dar una idea De dónde puede Estar metiéndose el aire Cuando se le mete el aire Por eso se le prende el check engine Se apaga, prende Porque se está avisando que Algo hay ¿Y todavía trae el check engine A un conejo que le hiciste? No, se le prende Porque como te dije Pues tú ices aquí Este, el ruido Como el aire se le estaba metiendo Ahí adentro Es que si se le oye Como que está Es la razón Porque no No son los lefties O algo así Porque si era el lefties Debería oírse como este Creo que está ahí Si Como algo que le está sonando Pero el motor se le está moviendo Un poquito Por eso pienso que es el Blackio Ya chequeé todo Ya Pues mira bien todo No sé dónde es el que está Liqueando Si No, pues vas a tener que dejarlo así Hasta que traiga aquel el este Ni puedo ¿Qué más vas a hacer? Si no es una cosa es otra Si no es una es otra Ya Aquí está el jeep Son viejos Está muy bonito este jeep Este Digo este Hammer Está muy bonito El güey Está Está chingón No está maltratado por adentro Ni nada Muy bonito ¿Eh? Así de a mí Oye Esa madre ¿Qué es? Es lo que quema ¿Lo que quema? Es el quemador Dijo ¿Ahorita no vamos a hacer nada? O sea O lo vas a sacar el líquido Si Pues no nos acordamos Yo no sabía que Yo a esa madre ¿Cómo no me dijiste güey? Yo tampoco sabía Hasta cuando la abrí Pero estamos aprendiendo Es la primera vez Cuando el y el acabe ya Si Pues ahorita acaba el el y el ¿Quién viene ahí? Ahí viene el varito El varito 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 Rito No pues Bueno viejos Aquí se termina La obra Se llevaron el comprensor Así es que Arrimense Y suscríbanse Al canalito Viejo Denle like Ahí estamos Denle like Y dicen los de Michoacán No pues Lo No pues No pues No pues No pues Gracias por ver el video.